Muy buenos días, mi nombre es Mabel Casabona, soy gerente de distribuidora Riki Carpenters en Argentina. Es una empresa que hace 15 años que está sentada en Japón y hace unos meses que estamos acá en Argentina presentando productos innovadores para el mercado de la construcción. Hoy estamos presentando una herramienta que es bastante simple, sencilla y tiene un ángulo justamente pensado como para, yo les voy a mostrar cómo se atan los hierros, que es bastante sencillo, es un sistema nuevo. Entonces, ¿cómo es? Uno levanta el alambre, se engancha y sin hacer fuerza desde el mango, uno gira y se tensa el alambre y ahí ya todo. Entonces, ¿cómo es la herramienta? El tiempo de obra economiza bastante, ¿por qué? Porque uno va atando mientras voy hablando, por ejemplo, y es bastante sencillo. Y en lugares, por ejemplo, donde la tenaza no llega por la apertura o porque donde hay que girar la estructura, también es sencillo de atar. Yo meto la mano por debajo, por ejemplo, así y se atafa así. O sea, es bastante sencillo. ¿Qué pasa? El alambre viene cortado y doblado justamente para agilizar el tiempo de obra. Entonces, en vez de utilizar dos o tres personas como para, digamos, tensar el alambre de fardo, que es mucho más grueso, cortarlo y atar, atar, atar y después girar la estructura, uno con la cateja justamente ata, ¿no? Mucho más rápido, hasta se puede jugar con la tenaza en tiempo, ¿no? Es mucho más sencillo y sirve para bastantes trabajos de atadura, no solamente para estructuras, ¿no? Para atar viñedos porque el alambre es un alambre que no lastima, ¿no? La planta, para atar cables en los sistemas eléctricos, para usarlos como precintos. Muchas veces que los precintos son más costosos. Entonces, la cateja, digamos, es para solucionar varios temas. Tiene un ganchito en la parte posterior que sirve justamente para que no se pierda, para que no se caiga. Cuando una persona está atando, digamos, en una obra, está en alturas, siempre la tiene, digamos, enganchada y es fácil, digamos, utilizarla, ¿no? Justamente por eso una mujer lo puede hacer también. La idea no es estar en una obra, pero sí enseñarle a todo el mundo que la cateja es un sistema que está revolucionando el mercado, sí. Esta herramienta se puede adquirir en cualquiera de los distribuidores de todo el país y tenemos un servicio, un apoyo técnico que va a las obras justamente a enseñarle al atador mismo, ¿por qué? Porque sabemos que es un sistema nuevo que no existe acá, ¿no? Entonces, justamente, es ir al atador, enseñarle y aprende en unos minutos, ¿no? Es, digamos, algo muy difícil y es muy contento. Se pone, ¿por qué? Porque no lastima sus manos. El trabajo, digamos, de un atador es bastante duro porque, digamos, el alambre lastima, tiene lugares difíciles de atado y demás. Entonces, es como que esto simplifica mucho. Así que las personas están bastante agradecidas. Nosotros vamos a seguir trayendo productos innovadores para que la calidad, digamos, del usuario mejore a la hora del trabajo, ya que acá se trabaja tan duro. Bueno, espero que les haya gustado la demostración. Acuérdense que la cateja, como todos los productos que traemos, son de origen japonés, que nos destaca, digamos, de la calidad y el servicio. Espero que les haya gustado mucho. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.